El amor todo lo cura Cuando un nieto pide upa, no le duele la cintura Y este es mi papá Wilson Siempre me trae cosas y es muy cariñoso conmigo Y yo lo quiero mucho Vengo a hablarles sobre mi árbol genealógico Mi árbol genealógico es de mi familia a mis abuelitos Mi nombre y el de mi hermana El nombre de mi papá y el nombre de mi mamá El nombre de mi abuelita y el nombre de mi abuelito Este es el nombre de mi otro abuelito y el nombre de mi otra abuelita Este es Joel y ella es su abuelita Zenaida Que la representó en un títere Este es el trabajo de Joel Es un trabajo de Oso Y es Mar Daisy ¿Y quién es? Wilma y ella Allison la hermanita Un aplauso para Joel por este trabajo también hecho Muy bien Esta es mi abuela Ella me ayuda a hacer tareas cuando llego a la casa Hola a todos Buenos días Sarita Mi nombre es Sara Mi nombre es Sara y les voy a presentar una exposición de mis abuelitos Mis abuelos criaron a mi mamá Pero saca el títere Sarita para que lo muestres Sácalo Sarita Sácalo mi amor Sara Una granja Que ahí es donde tiene marganos, gansos ¿Cinco bien? Es mi abuelito Ah Yo es ese con cuatro ¿Cinco? Por parte de mamá Por parte de papá y por parte de mamá Y esto yo lo hice con mi mamá Con mi papá ¿Cómo se llaman tus abuelitos? ¿El árbol genealógico? Álvaro y Clara María Álvaro y Clara María ¿Y tu trabajo? Muéstrándolo por favor ¿Dónde está tu árbol genealógico? ¿Dónde está tu árbol genealógico? Muy bien ¡Qué árbol tan bonito! ¿Y qué les gusta hacer a ellos? ¿Hacen las tareas con ustedes cuando llegan? ¿Entonces juegan con ustedes? ¿Mi familia? ¿Entonces tú? Más ¿Quienes nacen? ¡Mibledión! ¡Mi ángel! ¡Mi ángel! ¡Mi lancho! ¡Más gonna! ¡N implemented! ¡Laаете! ¡Lócan! ¡cation! ¡Méod parliament! ¡Rigo! A él le gusta mucho el fútbol y yo he hecho este fútbol y yo quiero mucho a mi abuelo. ¿Y a tus papitas no? Palabras de amor sobre ellos, porque los amo mucho a todos. Tomás. Quíteselos entonces. Yo solo lo voy a hacer así. Venga, miren, déjenos así quietos. ¿Sin tocarlos? Sin tocarlos. Me acompaña, también me quiere, también me compra cosas, también me dio al colegio, también. Cuando mi papá está ni va, que mi abuelo me dio al colegio, me trae hasta la casa. También mi papá cuando está en Bogotá, mi mamá me guía, también mi abuelo. Bueno, Carlitos, muy bien, muéstranos tu arbolito genealógico. Pero Carlitos habla más duro. Un aplauso para Carlitos por su exposición. Buenos días, mi nombre es Violeta. Les vengo a presentar a mi abuela y a mi abuelo. Mi abuelo y mi abuelo, y mi abuela se llama mamata y mi abuelito se llama papayito, porque así triste y triste y yo. Mi hermanito se llama Cristo. Entonces, como mi abuelito me ayuda mucho, me quiere mucho, me saca facial, me lleva a su trabajo, me ayuda con las tareas cuando estaba en un colegio de Bogotá. Y además, el presidente lo eligieron dos veces de la cooperativa, por eso está mandando a todos los de Bogotá. A veces me manda a mí y a los de Pusa. Entonces, como mi abuelita, ella me enseña a hacer cosas buenas, ella me ayuda, ella sí me ayuda con las planas de Bogotá, pero mi abuelito sí me ayuda a hacerlo coser, tejer y además me hace ropa bonita. Mi abuelito me compra una ropa muy bonita y además ambos trabajan juntos y ambos me llevan a pasear, hasta mi hermanito. Un aplauso para Violeta, que lo hizo muy bien, Violeta. Mi abuelito es Juan Manuel y mi abuelito. Por la exposición. Yo también sé si me quiere, me ama, me sirve para él, me ayuda para las tareas, me sirve para él, y también me sirve con todo. y ella me ayuda, me quiere y me ama y me ama mucho. Y yo la amo mucho. Y yo la amo mucho. ¿Cuánto me ama? Tanto con mi corazón. Con mi corazón. Muy bien Juan Manuel, muy bien la exposición de tu abuelita. Este es el color genial, lo rico. Aquí está. Dos papás de mi mamá, mi abuelito, son dos papás de mi papá, la abuelita Isabel y el papi Juan y mi papá, Juan Carlos y Orguita y yo. Muy bien, un aplauso para Juan Manuel por la exposición. Buenos días, sus niños. Buenos días, Carletitos. Este es mi abuelito, comparte conmigo siempre que vienes a Arbelay. Yo vivo acá en Arbelay, siempre en Bogotá. Él me quiere mucho, me ama mucho. No digo que yo me la amo. A veces me lleva al colegio y me trae y me quiere mucho y me compra cosas. Muy bien, Carlitos. Y tu árbol genealógico, ¿cómo es este, Noro, por favor? No, quítate el títer. No, déjatelo ahí. Este es mi abuelo, mi abuela, mi abuelo, que está del cielo, mi abuela, mi mamá y mi papá, mi hermano, mi hermano y yo. Muy bien, Carlitos. Muy bonito tu trabajo. Este es mi abuelo, yo. Este, estamos pescando. Ahí, Carlitos. Este, acá estoy yo con mi abuelo, acá estoy yo con mi abuelo, Parmenio. Y acá está mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi papi, mi hijo. Y acá está mi mamá, mi abuela. Yo y mi mamá, mi abuelo. Muy bien, un aplauso para Carlitos por la exposición. Vamos.